Así que, ¿quieres instalar el freestyle en tu Xbox 360 con RGH para poder jugar juegos desde disco duro y todo lo que tú quieras? Estás en el lugar indicado, yo soy Ruendo, bienvenido a este hermoso canal Regresamos a los tutoriales, últimos tutoriales para estas cosas Y hoy vamos a aprender a cómo instalar fácilmente con una memoria y poner también un disco duro a esta Xbox 360 que acaba de llegar Como ven, está totalmente sola, no hay nada, pero ya tiene el chip RGH Ya habían instalado, alguien lo instaló, yo no fui, no sé cómo hacerlo, pero vamos a revivirla y vamos a ponerle un discuro más grande Eso es muy sencillo y así lo voy a explicar rápidamente, ¿ok? Recuerda suscribirte al canal para llegar a más usuarios, la meta es llegar a 50.000 usuarios por ahora Puede que vamos a 100.000, no lo sabemos, apóyanos por favor, dale like y comenta Bueno, vamos a empezar, para iniciar estamos una Xbox con RGH como lo he mencionado Un disco duro nuevo si pueden, un disco duro este de 500 GB, algo es algo Y una memoria USB, claramente, es lo que ocupamos simplemente como objetos Pero sobre todo, el regalo que yo estoy dejando ahí en el primer comentario Ustedes saben los pasos de que los estoy dejando, cuáles son los pasos para seguir esto Solamente suscríbanse y síganme en Instagram porque ahí está la contraseña para el archivo Pues para ver que está bien el video, ¿verdad? Y también pues para que vean más cosas de lo que se viene Y así vamos a empezar Y recuerden comprobar que su Xbox 360 tiene un chip, si no, no funciona esto Vamos a instalar primero el discuro Aquí como no tenemos la cosita que viene aquí, pues yo le puse una cinta para poder meterlo con mucho cuidado Fíjense como están los dientes, ya que puede meter su discuro perfectamente Si cuesta un poco, pues vamos a lo siguiente Vamos a conectarla y ver que tenemos que hacer Ya prendimos ahí el Xbox, vamos a ver si inicia todo bien Muy bien, ya está ahí el sino del Xbox, vamos a esperar a que todo prenda bien Y ahí está Ok, ya que estamos aquí, vamos a irnos hasta la parte de configuración Hasta sistema, ok Y aquí bajamos hasta almacenamiento Y justamente ahí, tiene que conectarnos ahí el disco Como pueden ver, hay dos Vamos a ver aquí, aquí dice sin formatear Justamente ahí, la otra del sistema, no hay problema Aquí le damos en formatear el disco Para que todo salga bien Si pide eso, ustedes tranquilos, su número serie Que no se lo saben, algunos lo va a pedir Lo van a ver de este lado, ok Y en el sistema, copien aquí su ID de consola Copienlo por ahí Regresamos aquí a la parte de atrás, revés al almacenamiento Regresamos, hacemos aquí cargue Y aquí en formatear, nos va a volver a pedir ese número Y vamos a escribirlo ya que tenemos la captura Vamos a escribirlo, el número de serie de la consola Cada consola es diferente, así que según se escribió perfectamente Ya le ponemos en ok Y ya va a empezar a formatear Denle un segundo Listo, como pueden ver Ya está actuando el disco de 500 GB aquí Aquí no hay nada Pero ahora vamos a lo siguiente Como les dije, dejé un archivo en el primer comentario Es lo que van a ocupar Ahí lo pueden ver Y su memoria USB lista Vamos a la computadora Eso es lo que queda, ok Este es el archivo que les tengo por ahí Va a pedir la contraseña a la carpeta La contraseña la van a poner aquí Si dan cuál es, está en mi Instagram Aquí está apareciendo la parte de arriba Ahí está, ahí se contaseña cuál es, ok Y ya que lo pueden descomprimir Va a aparecer esa carpeta, ok Archivos freestyle a esto Directamente van a darle aquí en copiar Y en su memoria USB que es esta Lo van a pegar Aquí pueden ver, aquí ya está pegado Ya lo hice rápido Para que nos vayamos rápido Pegan estas carpetas en su memoria USB De poca memoria Con unas de 4 GB o poquito se puede, ok Cerramos esto Sacamos la memoria Obviamente de la PC sin ningún problema Ahí la saqué Y ahora vamos a meterla al Xbox, ok Ahora, ya que metimos la USB Aquí en almacenamiento Vamos a esperar que cargue Para que vean que aquí ya está la memoria Que aquí ya está la memoria Control en serio ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos a entrar? Así de fácil Nos regresamos a la parte de atrás Y nos vamos justamente Donde dice juegos, ok Y aquí en mis juegos Vamos a entrar Y aquí pueden ver que ya está el sex menu ¿Qué vamos a hacer aquí? Si vamos a estar aquí en iniciar Vamos a esperar a que cargue Muy bien Así es como va a aparecer No tengan miedo Vamos muy bien Vamos primero a presionar el botón RB RB Y aquí ya estamos en el USB, ok La primera carpeta que vamos a copiar La siguiente Esta que dice Das Launch, ok No hay pierde En esta vamos a presionar el botón Y Ok, botón Y Va a aparecer opciones Vamos a darle ahí en copiar Con el botón A Copiamos, ok Aquí puede Copy Source De que ya tiene algo para copiar ¿Dónde vamos a enviarlo? Con sus crucetas Vamos a presionar aquí Hasta que siga HDD1 Que es su disco duro Si, perfectamente Perfecto Ahí está Y ya que estemos ahí Vamos a pasar el botón Y Y vamos a darle en paste En pegar En español Paste Vamos a pegar a que se pase Y ahí está Ahí pueden ver Das Launch Así de fácil gente Ahora Ya que está puesto el Das Launch Regresamos con la cruceta para acá A la USB Y nos falta el Freestyle, ok En Freestyle igual El botón Y Que es para opciones Vamos a ver aquí Repita en copiar otra vez Ya está ahí copiado Ahora vamos a ver otra vez A la cruceta En HDD1 Otra vez botón Y Y pegar Ok Aquí está pegando Ahora lo de la carpeta Que acabamos de agarrar El Freestyle Es tarde un poquito Porque aquí se viene Todo lo rico Banda Así es que espérense Y ahí están ya Las dos carpetas Que tenemos del USB Al disco duro ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí como nos quedamos En el disco duro 1 Vamos a Das Launch Ok Aquí la carpeta Pero en vez de copiar y pegar Botón A Para entrar a la carpeta Y luego va a ser aquí Installer Ok Justamente vamos a entrar ahí Justamente Otra vez botón A Y el default sex Que es el archivo Que vamos a entrar Otra vez botón A Atención a lo que estamos A punto de hacer Ok No coincido Ok Versión actual Quieres actualizar Pónganle ahí En cancelar No hay problema Si en caso Que lo tengan actualizado Vamos a hacer lo siguiente Mucha atención Ok Ya que estamos aquí Vamos aquí en dice rutas Con el botón A Y nos vamos al que dice Default Con el botón A Aquí mismo en rutas Aquí Y como pueden ver Aquí van a ser opciones Dispositivos Que vamos a hacer Vamos a escuchar Donde dice hdd Aquí Botón A Y aquí van a ver Dos carpetas Que vamos a hacer Nos vamos aquí Donde dice freestyle Le ponemos botón A Y aquí el default punto sex Vamos a darle aquí En el botón A Ok Y aquí ya está la ruta La ruta del default Que es el default Default En pocas palabras Que vamos a hacer ahora Ahora con tu rb Igual lo presionamos El rb Y vamos a ver Que dice hdd Ok Eso no importa Cuando salga hdd Dale al botón x Ok Y en un segundo Dice opciones guardadas En hdd Launch Ahí lo ven abajo Ya está guardado Ok Esto es para que inicie fácilmente Y ahora Ya que acabemos esto Presionamos botón b Botón b Y vamos a esperar Para que se salga Así de fácil Fue muy rápido Solamente son colocar rutas Si algo te perdiste Regresa al video Y aquí pueden ver Que ya está listo Y ahí está listo Ya pueden ver Todo lo demás Aquí está todo Y nos faltan los juegos Para poner juegos Obviamente Hay otro video Lo voy a dejar en la parte de aquí Porque ya nos vamos Es todo Ya tienen instalado El freestyle Vamos a iniciar la consola Para que vean Es más Apago la consola Vamos a ver Apagamos la consola Pueden ver Tardo un poco de iniciar Pero ya está iniciando El logo de xbox Vamos a esperar que inicie Ahí está Automáticamente Entró A eso Fácil Y es todo amigos Ya tenemos freestyle En nuestro xbox Con RGH Así de fácil Con la memoria Con los regalos Y con todo Si sirvió de algo Ayúdame a suscribirte al canal Segueme en Instagram Para más cosas Y la contraseña también Y próximamente más videos De datos De consolas Y también Unas que otras cosillas Que las tengo preparas por ahí Nos vemos a la próxima Cualquier duda Comentarios Ahí nos vemos Adiós Bye bye Se nos va Un grande